Y confundida por los días, el cielo y algo de voz Y me hace llenar, la eterno luz que va bajando mi cerebro Y sin duda, me pregunto Y soy el sol, como la noche, fiel e impaciente por la ausencia de mi aurora Y un mil dedos, hacia los años, poco a poco aquella luz, casi una patata Me dio la fuerza, sembró en mí, ganas, que más pudiente yo pedirle Si hoy quiero estar sola, ser feliz, sola Yo canto la vida, cual espuma de una ola Sin miedo a la ufra, Dios, que a la fórmula roja Yo he sido siempre, segura, hasta ahora Si, puedo estar sola Soy feliz, sola Amando a la vida como el mar, una de Dios Tejiendo mil sueños, sufrando el empeño Hasta que yo entienda que debo estar sola Amando a la vida como el mar, una de Dios Tejiendo mil sueños, sufrando el empeño Hasta que yo entienda que debo estar sola Amando a la vida como el mar, una de Dios